Música 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 Ay, la, la, la Si algunas temas en ti Hoy reina en mí la alegría Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Hoy reina en mí la alegría Sea de nuevo el que te vi Música Música Ay, la, la, la Te acaracan y des Por tus heros y batidos Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Cuántos heros y batidos Las tuas que querida Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Eres el de los cielos Tus árboles y tus ríos Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Tus árboles y tus ríos Y muy lindas Tú eres Música 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 Música